Subamos el volumen, distorsionan las guitarras, despertemos a todos del letargo. Quisieron apagarnos, pero surge una bandera, Rafaela tiene error. Quiero poder, dame error. Quiero pensar, dame error. Quiero bailar, dame error. Revolución, dame error. Quiero poder... En el bajo, Maximiliano Carena en la guitarra y en la producción, Ignacio Peto Lanza. Vamos a verlo, dale. Quien te regala su infinito amor Ella vendrá a buscarte en las mañanas Se llevará tu copa de licor Pero al final verás por las ventanas Que el mundo no gira a tu alrededor Soy un animal herido sin poder escapar Una lágrima perdida en el fondo del mar Un recuerdo que aunque intentes no podrás recordar jamás ¿Quién va a ser el próximo sin el mal? ¿Quién vendrá a intentar cambiarlo todo? ¿Quién va a estar recogiendo los perrasos Partes rotas del naufragio de mi soledad? Bueno, ahí escuchábamos quién entonces de Gustavo Grana y Luis Burgi ¿Se vendrá el disco del Teta? ¿Tendremos material próximamente? Bueno, no lo sabemos, no lo podemos confirmar Pero seguramente que sí Y hablando de disco, vamos a compartir ahora con ustedes Si se acuerdan del disco Plan B De la banda Cinco Sentidos de Rafaela Que el año pasado salió en formato físico Bueno, hoy en la actualidad lo tenemos disponibles En todas las plataformas digitales En Spotify Y vamos a ver este tema Que es buenísimo Se llama Ocaso Y fue grabado ahí en el Arfiteatro de Rafaela A ver No pretendas volver A un amor que es imposible Es demasiado tarde Para poder expresar Los sentimientos que Por ella un día sentiste Guardando el silencio De una ilusión Que no fue Será esta canción Un recuerdo de su sonrisa La obra del artista Que nunca terminé Porque la incertidumbre Has hecho el sentimiento Apagando en mi pecho El calor del amanecer Lucías mal escritas En mi diario preferido Bueno, aprovecho de agradecerle a la banda El año pasado me han regalado el disco Así que para todos los que quieran disfrutarlo Lo van a encontrar en las plataformas digitales Y por supuesto en Spotify Ahora vamos un poquito con el bloco urbano Tenemos un artista local Que el año pasado ha estado en nuestro programa Y esta vez se trae un videoclip Que la rompe Vamos con el Lewy One Hey, Nick, Nick, Nick Entra a la desquiciados Click, bitch Mi nombre es el nombre Que a mi apellido le di Le geek son de cuesta Squad de Wings Como nace en Queens De Freestyle y nace en Hits Hey, Nick, Nick, Nick Entra a la desquiciados Click, bitch Mi nombre es el nombre Que a mi apellido le di Le geek son de cuesta Squad de Wings Como nace en Queens De Freestyle y nace en Hits Ya se mantiene negar Cuando todo quema Siempre la misma real Una de arena y de acá Una por mi y por mis racks Por mi homie leal Que si el bondi se arma Se blanda y no se va 420 de club Por rotación y cañón Salgo lo que hace daño Yo, no lo entendieron Es mejor ser mejor persona Que el mejor rapero Y a veces el mensaje Más simple es más verdadero Game Over al rap game, babe Tengo mucho pa' perderlo Dije Van con banderas más blancas Que esposa virgen Mata a Dios como Nitz Y un bochinche Su rap Salatón de speaker Plaman en un álbum Lo que plasmo media single Están pendientes A la visita como streamer Yo pendiente De que no falte pan Al que me visite Inolvidable como regate De Messi a Hummels Intachable como mil letras Cuando el mambo full Nick, Nick, Nick Entra a las desquiciados Click, bitch Mi nombre es el nombre Que a mi apellido le di Le gig son de jueces Squad, de wings Como nace en quiz De freestyle, nace en hit Nick, Nick Bueno, acá estamos Entonces disfrutando un poco De música en este mediodía No sabemos si viene la lluvia o no ¿Cómo andan? Hola, Cucu ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, todo bien Tengo una consigna de parte de mi productor Para comentar Bueno, me encanta tu remera La verdad Es para tener empatía, Cucu La próxima también lo Luqueamos a Mariana Bueno, la próxima ya te lo Bueno, mirá el look de Cucu Claro, menos mal Porque yo me vine toda plateada Y digo, bueno No quiero tampoco desenfocar en la escena ¿De dónde es eso, Cucu? Esto es de Reina Momo Hermoso Bueno, de rock También ropa más para salir Tiene de todo un poco Muy urbana también Sí, de todo un poco Y grandes talles Tiene talles especiales Así que bueno Para todos los que quieran Reina Momo Rock Me viste Perfecto La consigna, a ver Mariano La consigna tiene que ver Con elegir alguna canción Puede ser de cualquier género Que a ustedes los represente Los identifique Que vos digas Este es mi tema Sí Yo no tengo, ¿eh? Yo ya abro el paraguas A mí me gusta mucho Yo decía mucho Porque me gustan las letras a mí Pero no me las acuerdo Estás dando muchas vueltas No Pero es que tengo miedo Que se rían Pero en realidad Vos sabés ¿Cuál es mi hija? Estaba con mi hija Y hablando Y digo, ¿cuál? Porque a mí me gustan mucho Y no me acuerdo las letras Hay dos Uno podría hacer un tema De Floricienta No se me rían Ay, mirá Floricienta que es Hay un cuento ¿Pero cuál? Hay un cuento Hay un cuento Que habla de las abuelas Que habla de este espíritu Que las abuelas cuentan cuentos Y que no se le perder Y después otros motivos De haber pintado Ah, divina esa Medio triste El recomendado que tenemos El recomendado que tenemos Para hoy Mirá Me dio una tecla Eso es conexión No me dijo nada el productor No, no, no está alubado Este es responsable Mirá, lo pegaste Bueno, hoy vamos a ver Otro temita Pero sí La banda Circadian Contarles a todos Surgió el año pasado Es una agrupación De chicos que ya estaban En la música Ya estaban en otras bandas Está nuestro querido Productor también Andrés Berlini Y bueno, vamos a ver Este tema que lo recomendamos Para esta semana Que lo grabamos a fin de año En la fiesta que hicimos con RTR En Casa Tomada Se llama Solo Converte Y está buenísimo Así que bueno Los dejo con esto Y nos encontramos El próximo miércoles Gracias Un saludo Así es Como soy Rebotaste Mi primera intención No quiero acostarme y dormirme Aunque no pueda dormirme En los años que me quedan de amor No te voy a esperar Mejor te voy a buscar, a buscar No te voy a esperar Mejor te voy a buscar, a buscar